¡Hola mundo! ¿Qué tal están? Pues vamos a ver una pregunta que a mí me ha encantado porque me siento muy identificado con esto que dice Brian Devila Machado. Así que voy a leer la pregunta y ya saben, cualquier otra persona hay que hacer otra pregunta para otro vídeo, pues que la escriba dice. Yo tengo una pregunta respecto a la situación de mi ciudad, él es de Ibagué, Colombia, ¿vale? Dice, ¿cómo desarrollarse como programador en una ciudad donde la demanda de esa carrera es poca o donde opino yo algunas empresas no invierten mucho en el software o algunas les preocupa muy poco el actualizarse? Hace poco trabajé en una empresa donde usaban un software que estaba hecho en Visual Fox Pro y ahora dice, ¿es mejor mudarse a otra ciudad o crear software y ofrecerlo a las empresas para empezar a promover mi propia carrera? Saludos desde Colombia. Brian, me ha pasado lo mismo que a ti en mis carnes. O sea, yo vivo en una zona de España que es Castilla-La Mancha, quien sea del extranjero, pues como explico, el Quijote de La Mancha, pues de ahí, del Quijote de La Mancha a Castilla-La Mancha, pues de ahí soy yo, ¿vale? Donde yo vivo la tecnología es muy antigua y las empresas no tienen mentalidad de avance, no hay cultura de ello, entonces no lo ven necesario. Todavía te encuentras aquí en España, en los pueblos donde yo vivo, negocios en los que el jefe tiene el lapicero detrás de la oreja y con eso va haciendo las cuentas de su empresa. Es que estamos en España, pero hay muchos pueblos que están anticuados. Yo, mi profesor siempre decía que de Madrid para abajo todo es anticuado y es cierto. O sea, con muy pocas excepciones de empresas, lo normal es, si quieres encontrar tecnología de Madrid para arriba, Babilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, que está un poco más, pero de Madrid para abajo es poco. Así que te entiendo perfectamente. Y te voy a decir lo que yo tuve que hacer en mi caso, que es lo que creo que te puede ayudar. He buscado y vague en Wikipedia, y bueno, no sé dónde lo he buscado, y si no me equivoco es 500.000 habitantes. Y me dices que es una ciudad donde no hay, o sea, 500.000, medio millón de personas, y me dices que es una ciudad donde no hay software. No sé si quizás esa cifra cuenta los municipios de alrededor, la provincia, no sé, pero me parece una población suficientemente grande como para tener mucho potencial empresarial y muchos clientes. Y si encima dices que no hay esa cultura, o sea, si no hay suficientes empresas que abarquen el mercado, prácticamente es un territorio virgen para ti, para comértelo y quedarte tú con todos los clientes. No me creo que no haya tecnología, no me lo creo. Quizás no hay mucha, no hay moderna, no hay buena, no sé qué es lo que pasará en tu ciudad, pero tiene que haber empresas seguro. Yo lo que yo hice, me tuve que ir a vivir a Madrid, porque aquí no había nada bueno, no había nada. Me salieron trabajos, pero de los que mencionamos en otros casos, en otro vídeo pasado, trabajos en los que si te metes en esas empresas, te dañas profesionalmente a ti mismo. Entonces, yo me fui a vivir a Madrid. Allí avance mucho, profesionalmente me refiero, aprendí muchísimo. Y cuando regresé a vivir por estas zonas, intenté ayudar a las empresas. De hecho, tuve una reunión con el alcalde de mi pueblo, no voy a decir cuál, porque no sé este vídeo si puede acabar o no, en el que yo le propuse a mi alcalde hacer un servicio de publicidad y de marketing online y de diseño de toda la página web y de toda la página corporativa empresarial de todos los negocios del pueblo donde yo vivo y hacer un precio muy barato, súper baratísimo. Eso potenciaría el mercado tecnológico del pueblo y cualquier empresa de al lado, si quisiera abrir un negocio, lo más normal es que lo abriese en nuestra ciudad, porque sabiendo de ese servicio, pues nuestra ciudad podría crecer empresarialmente. Me dijo que él no podía hacerlo, que hablara con el director de no sé qué asociación y nunca me atendieron. O sea, es que no le ven importancia. Es que no hay cultura en muchos de estos pueblos acerca de eso. De hecho, en muchos negocios, tú le dices de una página web y te dice, no, ¿para qué me voy a gastar dinero si esto siempre ha funcionado? Es que no hay cultura. Sin embargo, yo veo ideas en todos sitios. O sea, en todos sitios. Una peluquería podría tener una app donde tú coges la cita por la app y es mucho más sencillo. O sea, es que todos los negocios podrían tener muchos servicios. Yo trabajé, fíjate lo que te voy a decir, en una academia de inglés que ya funcionaba bien, le empecé a llevar yo la página que la tenían sin contenido y estaba un poco ahí pendiente de potenciar y las redes sociales, le creé en la página un servicio de plataforma de streaming, porque el número de matrículas, después de mover todo eso, el número de matrículas se duplicó y había gente que es que no cabía en las aulas y existió la posibilidad de poder hacer los streaming. Y, o sea, tú fíjate lo que se puede ampliar un negocio dándole tecnología. Después estuve trabajando en una inmobiliaria donde tuvimos que hacer la renovación de la página web completa, la inserción de todos los inmuebles, le abrimos un canal en YouTube, le potenciamos un montón a tecnología con códigos QR en los carteles, para que cuando la gente viera el cartel pudiera ver el vídeo con el código QR en su teléfono. O sea, se le hicieron tantísimas cosas que lo diferenciaban del resto de inmobiliarias, que es que había veces que yo por la noche cuando paseaba y pasaba justo por el lugar de la oficina, veía a la competencia yéndose a nuestros escaparates y haciéndole fotos a los carteles para luego copiarlos en los suyos. A pesar de la crisis española, en tres meses vendimos como siete casas o más, siete casas mínimo en tres meses, la inmobiliaria pegó un salto impresionante, se expandió al mercado internacional, vinieron clientes rusos, o sea, dándole tecnología a una empresa, pero es que no hay cultura, no hay cultura. Entonces, lo que yo te recomiendo es que, si tú puedes formarte bien en una ciudad grande, no sé, porque es lo que tú te planteas, ¿no? Pues hazlo, pero para que luego después el servicio que vayas a dar sea bueno. O sea, lógicamente para dar un servicio bueno, para proveer herramientas, aplicaciones que robusten la solidez de la empresa a la que vayas a dar servicio, pues tú también tienes que estar preparado, ¿no? porque eso no lo vas a hacer así de casualidad, tienes que haber estado formado. Entonces, si puedes formate y si luego quieres volver hazlo, pero si ya estás preparado, pues ya, empieza ya, porque si lo que tú dices es que en tu territorio no hay tanta demanda o no hay tanta rivalidad, pero el problema es concienciar a la gente, no hay cultura de añadirle a un negocio, a un negocio, el lado tecnológico. Por lo menos, de lo que yo veo es que en la zona donde yo vivo, en los pueblos pequeños de la Mancha, eso no se contempla, ni vamos, ni le digas a un empresario que se tiene que gastar 1000 o 2000 euros en eso, no, o sea, no y no. Así que nada, me gustaría que la gente comentara cómo son sus ciudades, que diga de qué ciudad es, cómo es en su ciudad, qué ambiente dentro de todo esto, qué posibilidades hay, si cree que la gente si invierte en tecnología, si cree que no, si es que no, en cada sitio, ¿por qué será que no?, al menos en mi zona es porque creen que eso no sirve para nada, y ya te he dicho, los casos en los que he trabajado es que se nota muchísimo, así que me gustaría que la gente comentara cómo son sus sitios, qué deficiencias ven y por qué creen que la gente no le da importancia a eso, si es que no le dan, y si sí le dan, pues genial, que lo comenten y que digan de dónde son, porque quizás haya suscriptores que cuando vean a alguien que diga, ah, pues yo soy de Valladolid y en Valladolid hay muchísima cultura, pues quizás haya alguien que diga, ah, pues mira, en Valladolid me interesa ir a trabajar, comentenlo, porque eso puede ser bueno para todos, ¿vale?, y muchas gracias Brian por la pregunta, de verdad te entiendo, porque es que es justo lo que me ha pasado a mí, he estado toda mi vida topándome con ese problema, así que muchas gracias, y ya saben, cualquier otra pregunta que quieran hacer para otros vídeos, pues la ponen en los comentarios y la respondemos, chao.